Música ¿Qué tal? Permitido, hoy estamos acá en la Valle 577 para invitarlos a que vengan a conocer nuestro espacio en Zona Sur y ahora les voy a pasar con Néstor que les va a contar un poco de lo que estamos haciendo hoy Bueno, quería invitarlos a que se acerquen a probarlo con una clase de Training Group en la Valle 577 Hoy lo que estamos trabajando es un poco de trabajo por zonas corporales comenzando en zona baja, zona de tren inferior, después pasamos a tren superior y pasando por zona media también La idea es trabajar todo el cuerpo hoy, ya que ayer tuvieron una clase un poco más tranquilos chicos Hoy la idea es llevarlos al límite, que sea lo más pesadito posible Les quiero invitar a que prueben cuando quieran una clase Los trabajos se hacen adoptados según la capacidad de cada persona Los estamos esperando cuando quieran, la primera clase es totalmente gratis Bueno, nosotros lo que hacemos acá en Training Group es entrenar CrossFan que es un sistema de entrenamiento funcional de moderada y alta intensidad Lo que buscamos es trabajar los músculos de forma encadenada así tener un mayor impacto sobre el consumo calórico mayor impacto sobre el tono muscular y además ponerle las energías necesarias que necesitamos para poder desarrollar fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad La idea es poder trabajar en conjunto de forma generalizada se hacen trabajos en parejas, individuales, grupales estamos implementando todo lo que es trabajo cognitivo implementando un poquito de lo que son las neurociencias para también poder desarrollar lo que son capacidades de resolución de problemas en situaciones de entrenamiento Es algo muy divertido que le genera a la gente muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando La idea es que puedan venir a pasarla bien, entrenar y divertirse Así que lo estamos esperando en la Valle 577 de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas de la noche los sábados de 9 a 18 horas y también pueden conocer el nuevo espacio que tenemos en Mate de Luna y Colón en donde estamos en los mismos horarios para que conozcan un espacio nuevo y un entrenamiento diferente Muchas gracias y los esperamos ¡Suscríbete al canal!